¿Qué es el Espíritu de Jesucristo? Nosotros somos discípulos de Jesucristo y Jesucristo nos enseña a conocer y amar a Dios Padre con la fuerza del Espíritu que Él mismo nos regala. Con nuestro testimonio nosotros nos identificamos de tal manera con Jesucristo que podemos ayudarlo a Él en su obra de salvación al invitar a otros a que conozcan al Dios Padre que nosotros amamos y que hemos hecho tan nuestro que lo damos a conocer con nuestro testimonio. ¡Anímate a ser discípulo de Jesús! ¡Anímate a ser testigo de su amor! ¡Anímate a ser discípulo, seguidor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén!